Listo, ya está grabado. Ok, bueno, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta novena ya sesión del Grupo de Investigación Diseñologías Estudios Emergentes a partir del Diseño, donde tenemos nuestro seminario que en esta versión se llama Proyectando Diseño para Mundes Posibles y que estamos tratando de construir una obra colectiva y todo el seminario ha sido la presentación de una serie de ponencias, de propuestas que van a convertirse, esperemos, en una publicación, en un libro y bueno, pues para mí es un honor estar aquí en esta ocasión, que es nuestra última sesión por lo menos de esta primera vuelta, estamos pensando que probablemente haya una segunda vuelta ya lo veremos, tal vez empecemos en enero o febrero más o menos intentaremos irnos poniendo de acuerdo para ir viendo cómo van los desarrollos de cada quien y bueno, pues esperemos que a todos les haya servido exponer sus temas y tener retroalimentación y también escuchar a los demás también es importante, quisiera yo mencionar, aprovechar porque además tengo que decir que estoy una vez más en la biblioteca y la biblioteca cierra dentro de una hora más o menos entonces yo voy a, es probable que me salga y me meta más bien por celular para continuar en la sesión entonces bueno, voy a aprovechar esta introducción para mencionar varias cosas como ustedes saben, estoy haciendo una estancia postdoctoral en París y esto es importante porque acá, bueno, he platicado con personas acerca de nuestro seminario y bueno, pues me he dado cuenta también, no solo de esas pláticas sino también de otros entornos académicos en los que he estado que este grupo pues es muy importante y que el seminario particularmente está, los temas que estamos trabajando en el seminario pues bueno, tienen una gran relevancia sobre todo por el lugar desde donde lo estamos haciendo que es, bueno, Ciudad de México como digamos como base y particularmente Juan Coajimalpa que también tiene sus particularidades en cuanto a su población en cuanto a un cierto tipo de interseccionalidad cierto tipo de comunidad que se forma ahí en la periferia de la Ciudad de México donde converge también un diferente tipo de población gente que viene del Estado de México con gente que viene de la ciudad algunos de muy lejos dentro de la ciudad se desplazan muchísimo y eso hace pues que tengamos una riqueza en realidad, ¿no? una riqueza muy particular que me parece importante mencionar además de la riqueza que tenemos todavía más aquí en el seminario con la gente que nos ha estado acompañando de la UAM Xochimilco también y de la UAM Xchampochalco de la Edimba de, ahorita no recuerdo que otras instituciones nos acompañan por acá si pueden decirnos Anahuac de la Universidad de Anahuac y de la AWMX Ah, claro, sí, también de la Universidad de la Ciudad de México del Estado de México No sé si Leobardo de la Salle o él es de la Nahuac también Leobardo Hola, hola No, ya hay actualización de datos estoy en la Vasco de Quiroga en Morelia Hola Vasco de Quiroga Exacto, hola, por cierto, perdón hola, hola y bueno, pues muchas gracias tal vez me faltó alguna de las sesiones anteriores, alguien más por ahí tal vez, espero que no y bueno, pues mencionar que pues en realidad es una gran oportunidad de estar en este seminario hay gente increíble, han hecho exposiciones también muy increíbles todes y bueno, también recordar que las ideas en realidad pues no pertenecen a nadie, ¿no? y que estos espacios son más bien que las ideas son digamos como estos espacios donde todos nos hemos formado, ¿no? y donde surgen estas pues sí, todas estas ideas estas asociaciones este trabajo de pensamiento conjunto es muy importante actualmente sobre todo que podríamos decir con todo el cuidado espero ¿no? que se entienda esto que voy a decir con todo el cuidado posible que está de moda ¿no? este los acercamientos de coloniales ¿no? y pues bueno es muy muy importante esto que estamos haciendo y precisamente creo que vale la pena hacerlo en Norsotrix junto con toda la más gente del así llamado sur global también que también tiene tendría sus críticas tratar de englobarlo de esa manera ¿no? pero lo importante es que yo por lo menos veo es tampoco romantizar esos territorios colonizados como si fueran puros por ejemplo ¿no? o como si todo fuera este armonía ¿no? sabemos que no es así ¿no? sabemos que hay muchas contrariedades y pero lo que me parece importante es eso como no dejar que hablen desde otros lugares acerca de de nosotros o por nosotros Norsotrix porque sin importar que sea con las mejores intenciones digamos así pues no deja de ser eso también una relación colonial ¿no? estaba platiqué un poco también del seminario con una profesora de acá y me decía y bueno lo primero que me preguntó es ¿ya tienen un manifiesto? no lo tenemos no sé si sea la mejor manera ¿no? tampoco pero bueno por lo menos me dejo pensando y bueno creo que también el libro la obra que estamos pensando pues pudiera ¿no? a lo mejor funcionar como algo así ¿no? y también retomando un poco la semana pasada ya tampoco pude terminar completamente mi comentario porque bueno uno de los comentarios porque ya se estaba cerrando la biblioteca acá pero iba en relación justamente a que tanto en el diseño como en las tecnologías por ejemplo tiene mucho que ver con las exposiciones de la semana pasada en donde nos hablaba Claudia ¿no? de cómo las tecnologías están ya totalmente monopolizadas y bueno se tienen que buscar otras formas de comunicación y también Paola nos habló de esto ¿no? de cómo también el diseño ya está como metido en unas ciertas fórmulas y cómo incluso también juntando las dos cosas el software de diseño pues también ya está monopolizado y entonces tenemos que pagar etcétera entonces bueno básicamente la relación la relación colonial está en todos lados y y bueno eso en parte nos en parte que bueno evidentemente no es algo bueno ¿no? pero por otro lado también el giro que me parece que estamos dando y que y que y que está ahí para que lo demos ¿no? es que finalmente quizá no tenemos nada que perder ¿no? este entonces atrevernos atrevernos a pensar atrevernos a imaginar atrevernos a hacer cosas creo que eso es lo que estamos intentando hacer aquí y creo que pues bueno yo les agradezco muchísimo a todos quienes han expuesto y bueno quienes van a exponer también el día de hoy y bueno ya hasta aquí dejo la introducción que fue bastante larga y una disculpa por eso y y bueno entonces ahora sí introduzco a quienes están el día de hoy con nosotros Erika Cortés Aura Cruz y Ana López que nos van a a exponer el tema el paradigma de la educación artística y su potencial para otros mundos y después Alan Santiago con el tema rediseñando subjetividades procesos reflexiones y capas de trabajo desde el diseño y bueno ya sin mayor preámbulo pues entonces les agradezco también a quienes están aquí el día de hoy y adelante a menos que alguien más también quiera Aarón o Paola o Deyanira o Patricia ¿Todo bien? ok entonces ahora sí Erika y Ana sí por favor muchas gracias este bueno Erika Ana Anita este ¿me arranco? sí bueno voy a hablar aquí a nombre de las tres pero las tres estamos presentes y prometo que esto no es un acto colonial ni de usurpación ¿no? entonces este por otro lado un poco como respuesta digo ¿cuál y esto? esto que voy a decir si lo digo a título personal porque no lo hemos platicado entre las tres ¿no? pero el tema del manifiesto a mí me parece que los manifiestos también corren riesgos y es el problema de unificar una postura y creo que también más bien habría que repensarle del manifiesto como un producto de la modernidad que también consolida una enunciación desde una subjetividad homogeneizante entonces yo creo que el libro puede ser algo muchísimo más potencial que un meramente un manifiesto ¿no? pero bueno este ahí habría que hacer a lo mejor una investigación sobre la historia de los manifiestos y una de construcción y por supuesto que una una manera de repensarlo pero ahora entrando en materia de lo que sí vamos a hablar las tres y de nuevo pues esto lo hago bajo el acuerdo de nosotras bueno vamos a presentar un trabajo en el que hemos estado reflexionando ya desde hace un tiempo ¿no? todavía nos hace mucha falta por andar y lo titulamos como todas y todos ustedes y todos ustedes ya saben el paradigma de la educación artística y su potencial para otros mundos en un principio bueno esto en que voy a contextualizar un poco aunque un poco más adelante vamos a hablar de la de la rimba digo vamos porque somos las tres pero este esto nace porque la edimba surge como una escuela de diseño que surge en el seno del instituto nacional de bellas artes y literatura ¿no? como como si no lo sabíamos todas todos y todes ahora lo sabemos ¿no? esto implica también una declaración de principios y es fundar la enseñanza del diseño en la educación y la investigación artística y esto ya representa una serie de cuestionamientos en principio que entendemos que entendemos por tal y sobre todo sobre la base de que también dentro de esta dentro de nuestra disciplina hay una gran debate sobre si el diseño es arte o no es arte que se diferencia hay que tomar distancia de eso o no etcétera ¿no? entonces pues de entrada a nosotros nos llamó la atención a nosotras nos llamó mucho la atención este punto de partida de la escuela ¿no? en la que pues las tres nos hemos integrado hace no tanto tiempo no somos integrantes de la edimba de larga carrera sino de hace un tiempo más o menos reciente sin embargo este nos lo hemos tomado con todo el respeto y la seriedad ¿no? del mundo y también pensamos que eso a su vez reporta un gran potencial no nada más porque o sea jamás en términos neoliberales de diferenciador de mercado porque te suele esta social arte no en ese sentido sino el sentido también reporta una posibilidad de pensar este quehacer en el mundo que es el diseñar el darle sentido dar señal al mundo desde otra forma de pensamiento ¿no? y ahí vamos en principio pues nos situamos en esta época que suele ser llamada por los geólogos desde hace ya algunos años principalmente por Krutzen que es un geólogo que genera este crea esta denominación sin embargo tampoco hay un acuerdo todavía total dentro de esta ciencia la geología de que veamos en esta época que se llama antropoceno algunos creen que solamente es un momento crítico etcétera pero lo que sí reporta es que eventualmente el sistema homeostático el funcionamiento del planeta se ha alterado ¿no? hay cambios en la acidificación de los mares el cambio del comportamiento climático es un hecho ¿no? y lo más lo que es más importante es que estos cambios veo la tierra siempre ha cambiado por eso tiene bastantes eras previas a esta ¿no? pero esta era los cambios que se presentan en esta era en la que habitamos actualmente está motivada principalmente por la la actividad en principio se dice que del ser humano ¿no? de la humanidad este sin embargo ha habido varias críticas y creo que de aquí para nosotros es muy importante señalarlo ¿no? Jason Moore por ejemplo dice no, no, no cuidado no es toda la humanidad quien es responsable de esta alteración de la homeostasis del planeta y de la conclusión de esta época llamada antropoceno sino un pequeño segmento que ha tomado las decisiones fundada en el capitalismo ¿no? en el sistema mundo capital porque no nada más se ve como un modo de producción económica sino como un modo de vida ¿no? como una forma de habitar el mundo y de reducirlo además a un valor abstracto por otro lado gente como Dana Haraway de quien ya se ha hablado aquí yo me acuerdo en la primera sesión ¿no? muy bien ella va a decir todavía hacer unas precisiones más puntuales decir sí pero aguas y es capitalismo pero tampoco se puede hablar tan general hay modos muchos modos de producción muy puntuales dentro de este fenómeno que tiene que ver con los territorios por lo tanto el conocimiento y las no solo el conocimiento las prácticas incluso las afectividades y por supuesto las ontologías tienen que ser entendidas puntualmente para ver además cuáles son esas relaciones este y esa que se generan entre fuerzas vitales y también por otro lado para entender que hay una pluralidad de subjetividad en las que se dan a las que se da lugar ¿no? entonces bueno tenemos esta pues todas estas ceras en las que podemos ver que han durado muchísimo el holoceno que es la que nos precede también hay una discusión en qué momento empieza inicia esta era es largo ¿no? a veces se dice que fue justo en el momento en que se en que se para los europeos se descubre América ¿no? hay quien lo data desde entonces hay quien dice no, no, no es en el siglo XX es en la revolución industrial ahí hay discusiones pero pues bueno eso ya es un material lo que es un hecho es que vemos en un momento cuyo comportamiento más allá de nuestras acciones humanas está alterado y sin embargo nuestras acciones han sido un detonador fundamental para ello en ese sentido pues si nos pusiéramos como nos pusimos al inicio de estas pláticas murhaideguerianos murhaideguerianas tendríamos que reinventarnos reinventar lo humano porque también tenemos que rehacer o recuperar ese mundo perdido ¿no? y además ese mundo perdido quizá no es el que queremos rehabilitar sino queremos reestructurar la manera en que hemos existido por lo menos desde hace un tiempo y quizá también habría que verlo por territorios por comunidades y no generar un discurso global colonizante ¿no? pero de tal suerte que plantemos la posibilidad de estar en comunidad con otros sistemas vivos pero también no vivos no diría muertos porque a veces hay cosas que nunca han estado vivas sin embargo tienen una participación fundamental en la red de la existencia incluso incluyendo ello todos los productos que son antropogénicos como muchas de las cosas que diseñamos ¿no? y también todo el bagaje del mundo que no necesariamente es material y que tiene que ver también con nuestros idearios y demás eso a lo que que justamente Janárez le llama mundo ¿no? Thomas Berry que es un ecologista plantea que esa es nuestra misión histórica ¿no? por otro lado para que hagamos esto también pues sabemos que hay un gran relato de futuro colonizado capturado por el imaginario capitalista ¿no? el imaginario además no solo capitalista sino también moderno y occidental ¿no? y colonial y posiblemente uno de los retos que tenemos es enfrentarnos y aprender a diseñar quizá o reaprender algunos y aprender de otros que ya lo hacen desde ancestralmente cómo pensar el tiempo el tiempo la manera en que concebimos el tiempo mismo es problemática creemos que el futuro nunca está nunca está en nuestras manos cuando ya está presente aquí está germinando en este presente incluso en el pasado ¿no? entonces y también la idea es cambiar esta manera de entenderlo como una algo que adviene este sí como algo que nada más responde a nuestros imaginarios de relatos hollywoodenses incluso ¿no? y pensar que hay una tendencia que ya está germinando pero que también existe la posibilidad de reorientar en esa virtualidad inscrita en el tiempo que ya discurre este Tony Fry habla mucho de eso ¿no? Tony Fry pues saben es un pensador Bad Sabem que es un pensador de diseño él es inglés habita en Australia el trabajo de él siempre ha sido tratar de acercarse de manera no colonial con nuestros territorios y pues bueno tratemos también nosotros de no asumirnos colonizadas colonizados colonizadas ¿no? por otro lado pues esto también en este seno en esta situación el pensamiento crítico es vital porque permite desmontar todo lo que está subyaciendo justamente estos principios de lo que entendemos por mundo lo que subyace las ontologías que subyacen a nuestras prácticas ¿no? entonces bueno en medio de toda esta contextualización es que nosotros entendemos que nuestra escuela tiene que refundarse tiene que refundar sus prácticas pero también tenemos que entender cuál es su herencia ¿no? su potencia porque no sé si en el trabajo de Bifo Berardi de Futurabilidad él dice algo muy bonito dice bueno el futuro ya está aquí en la virtualidad ¿no? hay cosas expresadas pero también hay cosas virtuales es decir están en potencia y hay cosas que solamente no las estamos imaginando como posibles y no están aquí no están germinando ¿no? entonces en esta virtualidad está lo que podemos llegar a hacer aunque todavía no lo lo tengamos expresado entonces nosotros nos interesa entender cuál es esa virtualidad de la escuela en respuesta también a esta circunstancia de la que ahorita planteamos ¿no? y en principio nos hemos estado preguntando cómo tendríamos que entender el diseño en el marco de las bellas artes porque somos una escuela que en su nombre mismo lo lleva ¿no? Dimba ¿cuál es el papel del arte y el diseño en el cambio y la transformación pues no diría que solo social sino la transformación del mundo la transformación existencial ¿qué entendemos por diseño? porque además esa es otra otra batalla incluso en el seno mismo de nuestra escuela hay discusiones interminables de personas que dicen que el diseño debería alejarse del arte y por otro lado se menciona insistentemente que nuestra escuela es una escuela que se distingue por su orientación hacia la investigación y la educación artística que es la siguiente pregunta ¿no? entonces pues bueno tratando de recuperar esta virtualidad esta expresión dada pero también en la virtualidad de la potencia de eso que se llama enseñanza e investigación artística decidimos explorar de qué manera o qué rutas podríamos abrir para pensar otros mundos posibles desde las trincheras de la escuela de diseño de Bexarles en principio pues habría que ver cuáles son esas declaraciones las explícitas como aquellas que tampoco lo son tanto actualmente pues de DIMBA tiene como objetivo desarrollar el pensamiento así está enunciado ¿no? creativo y crítico así como las habilidades técnicas y expresivas necesarias para que los estudiantes puedan participar activamente en el ámbito cultural y artístico tanto a nivel nacional como internacional de esto nos llama la atención lo siguiente se habla del pensamiento creativo y crítico pero por otro lado si hay todavía un rasgo y ahí es donde empieza como nuestra distancia crítica con esta con la herencia al menos de este objetivo enunciado de manera expresa hay una herencia de instrumentalidad ¿no? porque también hay que decirlo este objetivo deriva del periodo neoliberal en que emerge la licenciatura en diseño de DIMBA en los años 90 en un momento en que el arte cobra las industrias culturales empiezan a ser nombradas de esa manera cobran relevancia porque se vuelven un proyecto de Estado para potenciar un modelo de mundo que es el neoliberalismo que es una expresión maximizada del proyecto capitalista ¿no? entonces el arte se ve como una práctica instrumental y a ello se añade el diseño ¿no? porque por eso participa activamente en el ámbito cultural y artístico ¿no? porque eso esté mal pero pensar que solamente tiene esa función instrumental de adscribirse a cuadros laborales y no de refundar el mundo de pronto los agregan algunos apéndices bueno y contribuir a la transformación social pero eso es como un apéndice ¿no? entonces lo que dije o sea esto claramente nos generó mucho ruido cuando lo lo hemos conversado pero al otro lado también decimos sin embargo está aquí es un germen virtualmente que además es una presencia que zumba todo el tiempo en la tradición y en la y en la comunidad de la escuela que posiblemente pueda derivar en una virtualidad de otra naturaleza entonces el espacio de posibilidad que el pensamiento sensible porque ya ahorita vamos a aclarar qué es esto pensamiento sensible aporta por encima incluso cualquier un enfoque meramente epistémico ahí vamos nosotros dijimos bueno está esta enunciación de la educación y la investigación artística ¿eso qué significa? puede significar muchísimas cosas ¿no? sabemos que en este momento en los noventas y luego se reforma un poco pero cuando este es el objetivo hay una noción de instrumentalidad de las de las actividades que se suelen etiquetar todavía a la fecha como industrias creativas ¿no? sin embargo a esto lo atraviesa la noción de arte y el arte nosotros decidimos verlo y ahí sí es una decisión una franca más allá de la especificidad o la segmentación disciplinar histórica que divide el arte como una práctica de élite asignada solo unos cuantos exponentes y más bien decidimos ir a la base de la práctica del pensamiento estético y estético no como este pensamiento de lo bonito de lo bello sino del pensamiento sensible en esa medida también nos recurrimos a pensadores de la sensibilidad de la vida sensible tales como Emanuele Cochia pero también tales como Sueli Rolnick la brasileña Cochia dice que la vida sensible es la manera en que todo lo que entra en relación con la alteridad se manifiesta que es la alteridad todo lo que no soy no somos no soy yo ¿no? además cuestionado también la noción del yo que también es una construcción subjetiva problemática pero bueno para poderlo decir de alguna manera en este momento ¿no? y esto se presenta dice la vida sensible no tiene que ver con que alguien perciba algo sino con la potencia de algo de ser percibido y la vida sensible históricamente ha sido muy cuestionada y ha generado mucho temor particularmente en Occidente porque es una existencia débil no es dura como la materia certera como la materia pero tampoco es este perfectamente ordenada intangible como el pensamiento ideal o abstracto conceptual ¿no? es algo que aparece está en el aparecer es aparente apariencia sin embargo no lo puedo terminar de agarrar entonces es una tercera forma de existencia que a Platón por supuesto que lo escandalizó que Aristóteles más por eso los artistas jamás deberían estar cerca de las posibilidades de tomar decisiones de gobierno en la antigua Grecia por eso era ese tipo de gente loca y peligrosa ¿no? sin embargo como bien para nosotras bien lo dice suelir el Rolnik la forma en que entramos en relación con la alteridad con las otras es a partir de la sensibilidad y de la facultad de hacernos hacernos sensibles unos a otros perceptibles ¿no? y esa y ahí bueno Rolnik maneja ella plantea su posición y además haciendo alusión a la antropofagia al movimiento de antropofagia de Brasil que es muy interesante ahorita no me va a tener ahí pero ella ella dice que por un lado podemos acudir a la percepción que usa los esquemas cognitivos recurrentes que ya poseemos y que solamente nos permite etiquetar el mundo con los conceptos con los que contamos y para una del desenvolvimiento de una vida habitual pero por otro lado también a veces se nos presentarán situaciones inéditas o se nos presentará una alteridad la cual no es descriptible bajo nuestros prejuicios juicios que le damos de alguien más ¿no? y nos vemos no no podemos objetivar el mundo sino que nos vemos golpeadas golpeados golpeadas por una fuerza exterior que nos obliga a pensar nuevas cosas ¿no? y por eso en ese pensamiento sensible está la posibilidad de crear otros mundos posibles no solamente recurrir a los esquemas preexistentes que nos arroja un enfoque epistémico ¿no? el epistema trabaja con dos cosas con la producción de esquemas de conceptos y con la percepción espacio-tiempo entre los dos trabajan juntos y entonces tenemos podemos emitir un juicio teórico o sea un juicio epistémico sin embargo ya esos 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 conceptos con los que catalogamos la experiencia sensible de espacio-temporal ya están dados de donde están dados de la cultura en la que nacimos del mundo hegemónico en el que nos movemos etcétera y el pensamiento sensible nos produce la posibilidad de pensar cosas antes no pensadas ¿no? un ejemplo de esto es cuando nos enfrentamos a una alteridad a la que no estamos acostumbrados acostumbradas y acostumbradas a nombrar por ejemplo todo el mundo las existencias queer han dado lugar han tenido lugar gracias a esto a que rompen el pensamiento binario dicotómico y heteronormado ¿no? es alguien que no puede no cabe en esa manera de designar el mundo y sí claro genera un desconcierto a mucha gente pero nos hace pensar y abrirnos la posibilidad que el mundo puede ser otro y de hecho es otro ¿no? entonces esta apuesta es la que encontramos en ese pensamiento sensible es decir ok desmontemos en esta herencia artística estas asignaciones tradicionales del arte como una práctica de élite etcétera y retomemos esta base que tiene que ver con la experiencia sensible la experiencia estética en ese sentido ahora por otro lado bueno teníamos dos cosas una investigación y educación artística en el INVAL la investigación artística es planteada como la exploración y análisis de prácticas artísticas y sus contextos que está asignado esto como la práctica artística con el fin de generar nuevos conocimientos que puedan incluir en la enseñanza las políticas culturales y en la práctica artística y otra cosa que se plantea desde el INVAL es que la investigación artística es un proceso interdisciplinario que puede involucrar muchos tipos de estudios críticos históricos teóricos etcétera y también la práctica misma y gracias a eso a que nos expone a estas experiencias pues en principio que se espera que sean transgresoras o al menos remuevan no parten de los conceptos ya dados pues permitan cuestionar los paradigmas tradicionales del arte y explorar nuevas formas de creación pensamiento de expresión sin embargo ahí quizá nosotros diríamos ok la base de la investigación artística es potente pero habría que llevarla más allá del arte o sea quizá el arte no tendría que ser el objeto de estudio sino el canal del pensamiento estético ¿no? el canal la forma la metodología pero no la final no el objeto y pues aquí les retomando un poco el problema es que el carácter que el giro neoliberal le concede a esto es que lo ve como objeto objeto no solo de estudio sino objeto de mercado ¿no? y lleva esto a un enfoque donde supuestamente se democratiza la cultura pero porque está a la venta para todos por eso nacen estas industrias culturales ¿no? se vuelve tan potente que incluso aparecen carreras que se llamaban así y pues ahí lo que importa es las inversiones en cultura tienen que generar empleo divisas y participar en el desarrollo económico también bueno no es que no estuya mercantilizado ya pero se lleva a la mercantilización extrema de estas prácticas pero se pierde su potencial pues transformador o revolucionario incluso podríamos decir ¿no? este bueno en esta primera reunión nacional de universidades e instituciones de educación artística se planteó como un espacio propicio para discutir la educación artística y su enseñanza este gracias a nuestra escuela en otro momento de su historia ¿no? ahorita está un poco transformada o un bastante transformada y pues le dimba asistió a esta reunión ahí y este dato este histórico es muy importante porque ahí participó Rebeca Hidalgo Wong y ahorita van a ver por qué es importante decir esto Rebeca Hidalgo Wong ¿no? ella planteó en esta discusión centrada en la planeación académica en el arte ¿no? que eso que tendría que ver porque era relevante y su conferencia que fue reflexión sobre los criterios para la planeación académica en la educación artística de la experiencia de la edinba ella dijo cosas muy importantes y que creemos que así existe el potencial que estamos tratando de entresacar para dar lugar a esta transformación de mundo ella decía que la formación del pensamiento creativo el manejo de conceptos y medios de expresión o sea daba lugar a la liberación de idea y los sentimientos de una comprensión amplia de la realidad esto se parece yo diría que bastante lo que nos dice Sueli Rolnik acerca de la potencia de la experiencia sensible sobre todo en su forma de sensación y afectividad no en su forma de percepción que esa es otra no es la acostumbrada y porque a veces también tenemos esta palabra de los sentimientos súper descalificada afortunadamente yo he estado leyendo las comunicaciones que ha habido acerca de de todas las sesiones de aquí me gustó muchísimo saber que además todo el tiempo se habla del sentipensar y eso es muy importante porque el sentipensar abre posibilidades de pensar mal y de vincularnos y además reconoce nuestra condición de seres sensibles afectados y afectantes y esto tiene que ver con el pensamiento estético en ese sentido amplio de estesis de sensibilidad finalmente bueno en el plan 94 se retoma la relación con el arte bajo la cual esta escuela surge en donde se propone que en la enseñanza del diseño dentro de nuestra institución este se deben considerar los nuevos hallazgos de las ciencias contemporáneas de los principales sistemas de creencias y de las manifestaciones actuales del arte aquí bueno trata de ampliarse y también por eso el esquema académico de la escuela trata de ser muy pues busca mucho la el entretenimiento transdisciplinar no sé si se logra pero al menos se lo plantea sin embargo de nuevo el arte sigue siendo entendido como un objeto de estudio ¿no? un objeto detonador de estudio y no como una forma de pensamiento este bueno esto me lo voy a saltar tantito y esto es lo que nosotros proponemos ¿no? y creemos que por ahí hay que decantar más la situación y es que la aproximación al diseño desde la educación artística abre las posibilidades a la experimentación y exploración multidimensional de la estética de la estética como experiencia sensible ¿no? no como juicio tradicional de estética aristotélica de lo bello y ni siquiera kantiana ¿no? de lo bello y lo sublime y demás y donde el ejercicio de repensar los conceptos centrales de los planes de estudio y nuestro modelo educativo es imprescindible para no solo para adaptarlo sino para darle respuesta al no mundo porque este es un no mundo en el que vivimos en donde tenemos una experiencia de desconexión con la vida en el punto de partida hegemónico ¿no? por supuesto en términos sistémicos y la corporeidad la percepción y la observación en todas las habilidades que justamente todas estas se juegan en la dimensión de lo sensible por eso pues la apuesta es hacer esta reconstrucción de las formas de pensamiento y desde aquí nosotros nos situamos a trabajar ampliamente de manera muchísimo más sustantiva en torno a lo que es el pensamiento sensible y no y removernos un poco de esta idea de que es el arte como objeto de estudio y de producción lo que tenemos que hacer porque además eso nos ha llevado al callejón sin salida de un montón de profesoras profesores que se debaten entre el diseño no es arte el arte no es diseño no sí es no sé qué y creemos que esos llegaron a un callejón sin salida que no nos lleva a nada y donde lo que sí compartimos en todo caso si tuviésemos que distinguirnos arte, diseño y demás es la experiencia sensible como gran potencia para crear un mundo y bueno eso sería todo muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes y bueno dejamos los comentarios para el final como siempre y pasamos a la ponencia de Alan Santiago rediseñando subjetividades procesos reflexiones y capas de trabajo desde el diseño ok muchas gracias este si si pueden visualizar todo correcto ¿verdad? ok perfecto bueno muchas gracias ahora es este muy muy importante participar después de ti justamente porque hace rato platicaba precisamente con Aaron de estas afinidades que existen también en cuanto a los procesos de investigación y las preocupaciones que surgen y evidentemente hay una conexión muy directa con el trabajo que vienen haciendo ustedes sobre todo sobre todo en términos precisamente de bueno yo yo decidí nombrar precisamente rediseñando subjetividades esto porque porque hay un carácter marcadamente sí utilitario ¿no? utilitario e instrumental en el diseño que que permea digamos muchos muchos de los espacios no solamente desde el ámbito académico sino también incluso yo hablaba en algún momento de la ocupación laboral ¿no? de repente hay digamos ciertos discursos en los cuales parecería también que el diseño es homogéneo ¿no? y que la propia educación o la propia reflexión formativa va generando digamos sujetos que están digamos uniformados ¿no? en ese sentido pero justamente uniformados para para qué para qué objeto ¿no? para qué objetivo entonces en ese sentido a mí me me interesaba señalar un poco algunos de los cambios ¿no? estoy haciendo un trabajo que bueno ahorita se encuentra en curso y que prácticamente parte de cuatro momentos ¿no? el primero es como estos cambios que existen sobre todo en las preguntas acerca de de la digamos de la emergencia no solamente de los de los entornos interacciones virtuales la realidad aumentada etcétera sino concretamente también sobre los modelos de lenguaje ¿no? y qué significa el propio hecho de estar trabajando con digamos con inteligencias generativas o con automatizaciones en los procesos de trabajo porque de repente el estudiante o incluso el profesional del diseño se siente un tanto en riesgo ¿no? ante la pues digamos ante este proceso de hiperaceleración y de supresión de ciertas actividades dentro del proceso productivo ¿no? cuando de repente se nos olvida también como la otra dimensión y justamente ese momento histórico de la génesis del diseño ¿no? como una disciplina que tiene un objetivo muy claro ¿no? en ese sentido ahorita también cuando decías esta digamos esta diferencia o esta pregunta histórica que existe acerca sobre definir si el arte tiene que ir de la mano en diseño pues bueno lo veíamos ya incluso desde las primeras etapas de la Bauhaus ¿no? con estos dos grandes proyectos por ejemplo de el de Grupius y el de Johann Sitten ¿no? que por un lado se apuesta a la subjetividad y por el otro lado se apuesta también a esta cuestión del mundo como proyecto sin embargo también vemos que por ejemplo en el caso de México y hablo concretamente en el de la UNAM vemos que esto se vuelve a replicar ¿no? por ejemplo cuando se quedan las artes visuales y toda la enseñanza de las bellas artes en digamos en la Academia de San Carlos y posteriormente existe esta separación con arquitectura cuando digamos se comienza digamos me parece que aquí están las dos visiones concretamente ¿no? que vuelven a aparecer en el mismo sentido de que por un lado se está pensando en términos estrictamente funcionales y por el otro lado se comienza a pensar en el proceso subjetivo ¿no? y que en ese momento bueno concretamente a inicios del siglo XX en México pues hay un compromiso político muy fuerte ¿no? entonces me parece que eso que eso es muy importante ¿no? y vuelvo a lo mismo ¿no? en el sentido de la reproductibilidad que hoy hoy he decidido nombrar bueno no sé si hay ya más gente seguramente sí que lo que lo llamen reproductibilidad algorítmica pues sí me parece como justamente entender de dónde de dónde vienen y por qué es esta discusión después me voy un poco a la tecnopolítica el diseño como proyección donde justamente tenemos que señalar que que se responde ¿no? a un momento concreto y específico y finalmente la forma sigue a la función la función sigue a la norma después de esta digamos de este postulado o esta máxima del funcionalismo de la escuela de Chicago vemos vemos que digamos se le queda el diseño una etiqueta que hoy en día cuando tú le preguntas a alguien que se mete a estudiar diseño seguramente es como la primera idea que se viene a la cabeza ¿no? de que la forma debe seguir a la función y que el diseño debe tener como un objeto preciso ¿no? pero dentro de este digamos dentro de estos procesos hay también una cuestión donde me parece que es importante resaltar la intersubjetividad y los procesos críticos justamente por algo que subrayabas al final de tu ponencia ¿no? que es evidentemente creo que se tiene que pensar el diseño no como esta manufactura o como esta proyección de objetos ¿no? sino como esta potencia precisamente de pensar otros mundos ¿no? digamos una capacidad imaginativa ahí que se vuelve un tanto experimental o experiencial ¿ok? y en ese sentido vemos entonces que este diseño pues bueno parte justamente de este momento de la reproductibilidad técnica cuando Benjamin cuestiona un tanto cuál es esta pérdida del aura ¿no? que define una obra de arte y evidentemente me parece que aquí hay un gran cuestionamiento sobre todo porque a partir precisamente de este cuestionamiento donde se pone en jaque un tanto la figura del genio individual o como este experto renacentista entre las formas de ejecución pues también pasa comienza a pasar no solamente su dominio técnico a esa digamos a esa dimensión pragmática ¿no? sino que comienza a recaer más allá de lo pragmático o lo enteramente material y espacial un dominio sobre el saber mostrar es decir sobre una dimensión discursiva que hay aquí en los dominios del lenguaje es decir ya no solamente me interesa como digamos como creador diseñar digamos diseñar algo con las manos ¿no? en tanto digamos de una figura un tanto más artesanal sino que digamos tengo que apoyarlo sobre todo en una cuestión narrativa discursiva que tenga sentido y que se alinee sobre todo a este proyecto de racional de racionalidad que existe ¿no? en este sentido pues evidentemente vemos que a partir de ello existe una una marcada separación entre la digamos entre el ámbito de la praxis y la teoría ¿no? que esto también llega hoy en día hacia nuestros digamos hacia todos los digamos los modelos también que nosotros exploramos desde la educación sentimos que de repente digamos hay un gran desfase ¿no? por un lado somos digamos nos pasamos horas siendo críticos y en otro momento señalaban ¿no? y después tienes que cumplir con un encargo que tiene que tiene un tiempo reducidísimo o que tienes que hacer peripecias con los recursos que existen ¿no? y en ese sentido pues hay aquí dos cuestiones ¿no? sobre todo tenemos que pensar que dentro de estas habilidades discursivas hay digamos me parece que también hay un ocultamiento de que hay detrás digamos de toda esta división de lo sensible o esta división del trabajo evidentemente no podemos pensar que todos los digamos todos los diseñadores tienen las mismas digamos las mismas capacidades para empezar porque sus condiciones estructurantes son distintas ¿no? y evidentemente también hay una carga geopolítica y hace rato que decían la neocolonización pues sí hay digamos programas o agendas donde incluso digamos la división del trabajo ya ha llegado a un nivel de escalabilidad global ¿no? quién está permitido hoy en día digamos hacer trabajo específicamente remoto o nómada y quién está digamos obligado a estar todavía en la fábrica ¿no? o como digamos dentro de estas divisiones entre quién proyecta y quién produce ¿no? digamos en ese sentido me parece que sí hay como una diferencia grande pero sobre todo la digamos la preocupación en este sentido de la reproductibilidad algorítmica es si antes digamos se mueve digamos esta esta capacidad del genio que está creando con las manos a su capacidad discursiva hoy en día realmente ¿dónde queda? si ya digamos al meter un prompt de repente se suprimen muchos elementos digamos hay una parte de dominio del lenguaje que entra en juego pero evidentemente la forma o por lo menos la actividad creadora a este digamos ha quedado invisibilizada ¿no? y en ese sentido tenemos que ver justamente que este dominio técnico no solo expone un carácter y un avance de ese dominio manual sino que primordialmente es una movilización del trabajo manual hacia un trabajo intelectual entonces esto mismo nos lleva a pensar justamente que digamos un tanto el diseñador tiene que concebirse no solamente desde su punto digamos desde un punto de vista que integre digamos como en algún momento las artesanías y las bellas artes sino también por el otro lado incluso un pensamiento crítico ya estamos aquí ante dos cuestiones o por lo menos tres cuestiones que son muy importantes porque al final del día generalmente cuando leemos un programa de estudios estamos pensando como que se forma como que se forma al diseñador de todos los tiempos y eso me parece que es una trampa discursiva porque evidentemente va digamos va predefiniendo ciertos roles que adquiere el estudiante y también por qué no decirlo que adquiere el propio el propio docente como este como este guardián prácticamente de los conocimientos absolutos y del método proyectual entonces vemos ahí que también existe una diversidad de lenguajes que se que se ha vuelto híbrida digamos a partir de la de la globalización no solamente porque digamos estos sistemas semánticos no poseen las mismas capacidades sino porque creo que hay que concebir justamente la semiosfera como este entramado de relaciones anacrónicas entre distintos sistemas y medios que 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 transmutan continuamente esto quiere decir que pues sí que justamente nosotros tenemos que entender que este discurso del diseño que nosotros entendemos a nivel homogéneo no puede aplicar en todos los casos no puede aplicar en todos los casos porque cada quien justamente tiene digamos sistemas de significación distintos ok y en esos sistemas de significación distintos la producción de sentido es un tanto subjetiva y siempre va a tener ese carácter ficticio aquí nosotros tenemos que establecer que digamos esta es dentro de este proceso de traducción intersemiótica prácticamente podemos encontrar que hay digamos una una conformación de bloques teóricos que comienzan a caer en cierta digamos repetibilidad para poder hacer predecible un cierto discurso o homogenizarlo entonces evidentemente decíamos cuando en un momento pasamos de los saberes manuales hacia los saberes intelectuales o el dominio discursivo del lenguaje comenzamos a replicar también ciertos paradigmas que se inscriben desde lo institucional y en ese sentido cada una de las instituciones tenemos que concebirla también como como esa digamos como esa pequeña parte de los aparatos ideológicos del estado ¿no? aquí habría que hacer esta aclaración sobre todo porque los los modelos de lenguaje tienen esta continuidad representan esta continuidad excluyente precisamente porque al estar basados en una gran cantidad de datos justamente van borrando cierta capacidad de interpretaciones o refuerzan estereotipos precisamente para hacer presibles estas automatizaciones y en ese sentido prácticamente tenemos que entender que en la digamos que el ámbito creativo en esta era digamos de la reproductibilidad algorítmica tendría más bien un carácter posmedial es decir no se centra ya en el objeto mismo sino digamos en qué en qué se puede hacer después de ese objeto mismo ya no es la creación del objeto artístico sino la práctica artística es decir aquí justamente tiene que ver esto con lo que decías ahora de cuando se piensa digamos a ese diseñador como digamos como el diseñador que va y manufactura pero dónde queda entonces el diseñador que piensa y que es consciente de sus problemas o de los problemas sociales de su de su entorno ok entonces vemos aquí un momento dos que es esta tecnopolítica del diseño esta tecnopolítica que está orientada desde luego por la digamos por la seriedad progresión y el dominio del territorio digamos tenemos que entender que es principalmente se obedece a una lógica expansionista de carácter instrumental y utilitario esta esta lógica que sigue el diseño en los los primeros años recae justamente hacia el hacia el hacia el 21 con lo que Yukui llama como la neocolonización tecnológica esa noción de globalización que se conoce como totalizadora y homogenizante nuevamente pensando en que en que prácticamente todas las personas tienen acceso a los mismos recursos sin embargo no es solamente no es solamente pensar que que los recursos existen sino sino quien tiene evidentemente las habilidades ahí nuevamente en términos del lenguaje para poder crear con estas no solamente con las infraestructuras o con con el digamos con los dispositivos sino también con en términos de de enunciación ¿no? porque igual se puede tener justamente el digamos la estructuración del lenguaje pero si tú no tienes una plataforma y no tienes una digamos una capacidad que te permita enunciarte en ciertos espacios pues evidentemente quedas quedas borrado esto resuena justamente con lo que decían hace rato ¿no? de las de todos estos usos de software hay una hay una gran digamos una gran controversia sobre todo en las universidades públicas acerca de si se tendría que enseñar siempre software libre o trabajar evidentemente con softwares de licencia ¿no? y esto esto a mí pues digamos me ha generado también ciertas preguntas porque de repente al tratar por ejemplo de de trabajar sobre todo con software libre nos hemos encontrado con con la complicación de que la curva de aprendizaje de repente se vuelve muy larga ¿no? es decir tienes que aprender justamente cómo dominar el lenguaje y después comenzar a crear y prácticamente en eso ya se te fue un trimestre ¿no? pero en ese sentido vuelvo a lo mismo una vez que digamos el estudiante sale y se intenta digamos se intenta este colocar digamos dentro de un sistema de producción digamos claramente hegemónico cuando sus habilidades están orientadas precisamente por el por el uso de software libre de repente llega y también también hay como una como una cierta confusión ¿no? es como como una digamos se vuelve de manera paradójica también un cierto mecanismo de exclusión para él dentro de dentro de este propio sistema y esto evidentemente tiene que ver con la noción de cosmotécnicas que es justamente estas digamos estas formas de producción material no son únicamente una forma de producir objetos sino que conforman el engraneje clave precisamente para dominar los sistemas de pensamiento y producción de sentimientos y entonces llegamos a la a la idea de que nos dice por ejemplo Latour cuando retoma la idea de las esferas que hay que hay una digamos que desde el punto de vista del diseño se tendría que concebir como una actividad en constante rediseño más bien ¿no? se nos dice que todo el lenguaje toda creación humana es siempre digamos tiene siempre un ámbito referencial al otro e incluso tiene que ver con lo que ya decía por ejemplo Gadamer ¿no? en este sentido de la construcción de las verdades ¿no? y justamente estos estas implicaciones tecnopolíticas que se tienen los los espacios de diseño son tan importantes porque justamente reúnen una intersección entre dispositivo tecnológico experimentación artística y procesos sociales aquí me parece que no solamente estamos hablando precisamente de esta capacidad de dominar de dominar una herramienta sino de justamente dar paso como a una digamos a un ámbito experimental donde se puede de alguna u otra forma hacer una proyección un tanto especulativa ¿no? aquí por ejemplo podríamos mencionar todos estos casos del diseño especulativo de Doom y Ravi y justamente tenemos que obviar prácticamente que que rediseñar el mundo tiene más que ver con con concebir digamos una subjetividad a partir de un profesional no acabado ¿ok? un profesional un profesor incluso no acabado tenemos aquí justamente esto porque la forma sigue a la función nos decía así que a partir de la de la tesis que presenta Calvera donde donde se se habla de esta digamos de estos tres orígenes del diseño se nos dice que la génesis es un tanto disciplinar ¿no? en el sentido de que el artista no se adaptaba justamente a la a la producción en serie porque ponía mucho en juego pues el carácter de su subjetividad y en ese sentido pues hoy en día tenemos tendemos también a pensar justamente a los egresados de las licenciaturas o que pasan por las instituciones de formación de diseño justamente como obreros creativos o artistas industriales ¿no? eso es prácticamente un punto muy importante que me parece que justamente hay una precarización importante en cuanto a esta división del trabajo que decíamos ¿no? por un lado el problem solver y por el otro lado hay como una especie de digamos de diseñadores que forman también como esta como esta parte del star system ¿no? del diseño donde pues prácticamente todo lo que tocan se convierte en oro y vemos que la constante entre ambas figuras es que existen relaciones verticales unas relaciones verticales donde vemos justamente que se comienzan a replicar ya no solamente entre este sistema de producción sino también entre la la propia interacción que existe entre usuarios o consumidores de estos diseños y justamente que se están viendo desde ese punto de vista ¿no? y no como digamos no como parte integral del problema por otro lado tenemos el conjunto disciplinar y normativo justamente donde se marca digamos que todas estas leyes del mercado están digamos impuestas precisamente por por mercados económicos cánones estéticos e ideologías dominantes lo cual nos lleva precisamente a pensar en lo que ya señalaba asegurar esta división de lo sensible donde bueno por ejemplo Medina y Rocha nos dicen que la hegemonía del capital decide el número de genios visibles ¿no? y esto es importante sobre todo viniendo de una labor de educación porque ya lo señalaba antes que el estudiante de repente se queda un poco en la incertidumbre de si su trabajo realmente va a tener como alguna digamos alguna retribución o su formación va a tener una retribución real porque de repente se le vende la idea de que se va a convertir en el portador de una creatividad y al final de cuentas termina termina en un proceso de manufactura ¿ok? y esto me parece muy importante explicitarlo desde la escuela ¿no? de repente se vuelve como un tabú también el hecho de este digamos de la situación precaria que existe entre muchos diseñadores y evidentemente no pienso que sea una digamos como una visión limitante ¿no? sino sobre todo señalar que existe y digamos de alguna forma trazar el mapa ¿no? sobre cómo sobre cómo se puede sortear entre estos pues digamos entre esta entre esta realidad y entonces con esto llegamos al al momento que me interesaba que es justamente el este sentido de la intersubcidad y los procesos críticos aquí retomo justamente lo que dice Deleuze en el acto de creación donde él dice que a partir de lo que nosotros creamos también estamos creando de alguna manera filosofía ¿no? cuando le preguntan qué es la filosofía qué es el acto de creación él justamente dice que hacer filosofía se puede en su caso lo menciona con el cine ¿no? pero yo yo pensaría que también se puede hacer digamos esa filosofía desde los desde el primero que nada podríamos decir que desde los productos pero me parece que más bien se puede hacer filosofía desde la práctica sobre todo porque digamos desde el proceso de creación ¿no? sobre todo porque existe una multiplicidad en estas interacciones que tiene que ver con lo que ya se nos ha dicho o que nos dice también Judith Butler ¿no? somos este sujeto que a partir de o durante el día va ocupando distintos roles y digamos esto nos lleva como a una indeterminación una indeterminación que digamos nos fragmenta pero también nos deja como con la capacidad de ocupar ciertos espacios y de y de justamente arrojar digamos arrojar al mundo como ciertas interacciones que tienen más que ver con lo afectivo ¿no? más que con lo racional aquí por último tendríamos que hablar y pensar sobre todo en estas máquinas que se que se que se conforman a través de los distintos grados de control que tiene cada quien cada uno de sus componentes y cuando hablamos de máquinas no estamos hablando sobre principalmente de las máquinas materiales sino también de las de las máquinas que se conforman digamos entre las interacciones del cuerpo colectivo ¿no? con esta potencia de transformación entonces tendríamos que pensar justamente que pues bueno el diseño se tendría que rediseñar desde el punto de vista de comprender que muchas veces va a tener o bueno más bien la mayoría de veces va a haber metodologías inacabadas ¿por qué? porque el propio proceso el propio proceso digamos creativo de abordaje de un de un proyecto la mayor parte de veces tiene que ver con una digamos con una con una situación con una situación específica y en este sentido es es este es fundamental poner en juego sobre todo que hay una comprensión del entorno a través de las afecciones como método de experiencia posible ¿no? o la o esa línea de fuga que pone en jaque digamos todo todo este sistema totalizador aquí Deleuze nos dice que prácticamente un agenciamiento podría ser esta máquina abstracta sobre el territorio concreto los límites de acción bien definidos aquí me hace me hace sentido precisamente porque uno de las de las este de los cuestionamientos que me han surgido en estos años que llevo como profesores ¿cuál es la pertinencia sobre todo de digamos de enseñar digamos de enseñar diseño desde una desde una institución ¿no? y sobre todo si esto sería posible evidentemente también sin la máquina que es la máquina la maquinaria institucional aquí vemos precisamente que el ámbito creativo es aquel que se escapa digamos con frecuencia de estas convenciones de pensamiento ok ya prácticamente para ir cerrando decimos entonces que justamente Deleuze nos señala que hay digamos que estas máquinas abstractas que están digamos que se pueden conformar a partir de una interacción de los métodos procesuales creativos pueden estar conectadas digamos con otros sistemas o con otras máquinas en este en este caso porque se están entrecruzando digamos distintas digamos distintas connotaciones que son inseparablemente políticas y económicas ok y por último entonces llegaríamos justamente esta tensión entre la mediación y lo postmedial porque dije todo esto justamente porque el diseño es visto como ese digamos como ese signo que sustituye otra cosa digamos el signo que está digamos apareciendo ahí como un producto mediador pero puede ser también un signo que aparece como una práctica postmedial aquí tendríamos que diferenciar justamente el carácter de este artista y delincuente que se vuelve un tanto el diseñador que digamos rompe un tanto con su digamos con este digamos con la linealidad del discurso institucional para poder crear y digamos dotar de ese valor de subjetividad del proceso creativo mientras que por el otro lado tenemos también la figura del profesor desobediente que podría aparecer justamente como digamos como este profesor que se inscribe en los límites precisamente de lo en los límites de lo institucional y entonces bueno eso es justamente lo que me encuentro trabajando y este pues bueno me interesaba como un tanto señalar estas distinciones que se hacen a través no solamente de los discursos que existen en el diseño a nivel educativo sino también vuelvo a lo mismo de las distinciones que tenemos que señalar cuando pensamos justamente el diseño como una práctica mediadora o como una práctica posmedial para mí es muy importante justamente pensar a través de la subjetivación que digamos que escapa un tanto de ese digamos de esta lógica o el discurso neocolonial que existe del diseño con su carácter instrumental y bueno ahí eso es todo lo que lo que he estado pudiendo trabajar muchas gracias ok muchísimas gracias a ti igual estoy bueno pues muchísimas gracias porque efectivamente suscribo con todo lo que dicen pero bueno para no tomar yo más la palabra mejor abro este a la participación de ustedes el espacio sí Patricia hola buenas tardes a todos gracias es es muy bonito escuchar a Aura siempre con mi maestra y nunca me cansaré de decir lo que lo sigue haciendo y Alan no lo conocía pero también me dejó pensando bastantes cosas y bueno en cuanto a los dos que de alguna manera abarca de algo que también es común entre los integrantes del seminario que es la cuestión docente también nos involucra pues yo yo creo que pues sí soy partidaria lo he manifestado de estas ideas no tanto lo que plantea Aura como Alan otros también y otras nos han expuesto aquí en en estas diferentes sesiones del seminario y y bueno pues a manera también de una reflexión última para 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 el seminario yo estaba pensando que bueno pues sí o sea es es por poner de una manera no esta manera disruptiva que tenemos o revolucionaria o reconstructiva o como cada quien gusta llamarle que tenemos de abordar el diseño tanto en la práctica como en el como en como en la docencia pues a nosotros nos gusta y hemos mostrado mucho aquí entusiasmo y todas las exposiciones han dado muy buenas ideas ¿no? pero yo me estaba preguntando y es algo que me quedo con esa reflexión es cómo conducir estas ideas economizantes en el campo laboral ¿no? porque pues nosotros somos docentes y pues vamos y les decimos a los a los estudiantes bueno hay otra manera de abordar el diseño no nada más la occidental y tenemos pues no sé desde la parte indígena o otras prácticas ¿no? y no nada más esto y también considerar la parte de la sostenibilidad y sustentabilidad pero sí o sea los estudiantes y espero que Paola no me deje mentir cuestionan o muchos más ajá y de esto se gana bien ¿no? y si voy a este a tener un un estilo de de vida ¿no? y si voy a tener trabajo ¿no? si yo llego y le digo a una empresa que que vamos a tener una práctica sustentable ¿no? cómo los convenzo muchas cuestiones digo esto lo pienso porque sí me sucedió la en un trimestre reciente que una pues yo trato de introducir ¿no? en los primeros trimestres de 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 la carrera de diseño a mis estudiantes a este tipo de visiones diciéndoles que es no es la única y que hay otras visiones y que yo les voy a plantear esas otras visiones y una alguna sí me dijo hijo la maestra ya con lo que usted me dijo ya me dieron ganas de mejor no estudiar diseño entonces me quedé sorprendida porque pues yo estaba así como yo emocionada ¿no? de decirles las perspectivas y lo que he aprendido en el seminario y en la maestría y demás entonces sí fue para mí confrontativo ¿no? entonces lo que lo que yo estoy reflexionando es que sí ¿no? yo estoy partidaria y yo veo a bien conducirlos por este estos caminos alternos y conducirlas pero creo que también deberíamos enseñarles cómo introducir estos planteamientos en las industrias ¿no? o sea es una cuestión de que sean capaces de generar modelos económicos de argumentación con contexto social que de alguna manera demuestre la pertinencia y los beneficios que estas visiones quieren decirle nuevas o como quieran llamarlas le pueden traer a los dueños de las empresas ¿no? porque si lo vemos ahorita tal vez un poco fríamente y de manera nada más una primera idea pues sí esta manera de como nosotros queremos abordar el diseño pues se queda en el ámbito de la cultura ¿no? y de las instituciones que propician el diseño como otras devaloraciones y demás al menos lo que ahorita viene a mi mente ¿no? pero sí también es una realidad pues que estamos inscritos en un mercado ¿no? en un ámbito capitalista y que pues también habría que ver ¿no? cómo articulamos que estas ideas y estas formas de que nosotros y nosotras abordamos el diseño se componen a esto ¿no? o si de plano digo me lo pregunto ¿no? creamos otro sistema o qué vamos a hacer con eso ¿no? cómo vamos a hacer para generar sustento para la vida ¿no? eso pues es lo que me queda y muchas gracias por generarme estos cuestionamientos gracias Patricia ¿alguien más quisiera por venir? pues a ver ahora adelante sí bueno yo quería comentar dos cosas una respecto a lo que dice Pati este pues es una pregunta complicada pero yo creo que de entrada si nuestra crítica es ontológica es una crítica también a esa forma de organizar la economía y el mundo y pensar y pensar que vamos a hacer esas industrias plausibles en estas otras maneras de imaginar nuestra existencia creo que también es un poco contradictorio es justamente con este argumento neoliberal de formemos cuadros para las industrias intuitivas pero transformamos la sociedad o sea nos estamos engañando si vamos por ahí y creo que lo que yo por ejemplo voy a dar un ejemplo ¿no? además de ser docente en el INBA lo cual me llena en la INBA lo cual me da mucha felicidad de ahí nos conocimos Pati ciertamente ¿no? pues por ejemplo doy clases en la Ibero ¿no? y ahí con Erika la maestra Erika y yo damos una clase que se llama incidencia socioambiental donde abrimos una es que no es un mercado es otra forma de ejercer nuestra práctica para que tiene otras lógicas y obedece a otro etos e incluso abrirnos también a la a la confrontación ontológica de nuestras y nuestros y nuestros estudiantes que son pues tienen una subjetividad que tiende a ser más o menos característica por las incluso por las geografías en las que habitan y cuando tienen estas experiencias con otros contextos se empiezan a cuestionar y conocemos gente que vive de esto practica esto pero no vive en la lógica del mercado o sea yo sí creo que hay que ir frontal ¿no? e ir introduciendo estas otras posibilidades de mundo que existen hoy por hoy porque hay comunidades que se organizan y que viven y que sacan adelante su existencia de maneras alternas ¿no? Ah también hay que ser muy conscientes y muy directos eso es duro si es duro y va a implicar sacrificios los implica ¿no? o sea también y sí seguramente muchas y muchos y muchos de nuestros clientes dirán ay no yo no le entro bueno también nuestro trabajo es este pues romper esta convicción de que lo que buscamos meramente es este confort que además de una un deseo que ha sido colonizado por el capital porque es un deseo colonizado no deseamos eso creemos que lo deseamos porque se nos repite por todos lados ¿no? y también es entender el deseo incluso de otra manera no la cañanamente como falta que por eso el capital funciona muy bien nos hace falta todo sino como potencia creadora y esa potencia se hace colectivo ¿no? por un lado y luego ahora respecto a lo que presentó Alan que me gustó muchísimo Alan pues está padrísimo este hay una cosa que la verdad es de la muerte del autor en la sociedad algorítmica que creo que también vale la pena cuestionar y ahí me valdría por ejemplo del pensamiento de Bernard Stigler que pues es que este filósofo de la técnica de la tecnología sobre todo que plantea que frente a la técnica bueno él para empezar dice a ver la tecnofobia es de cuidado porque el problema de la técnica no es la técnica sino que ha estado supeditada a un semiocapital en este caso ¿no? y por eso opera de esta manera enajenante que además si en algún momento el ser humano se le fue quitada la capacidad de producir ¿no? cuando se hace por las máquinas además pensemos en el ludismo que era esta búsqueda de destruir las máquinas porque quitaran el trabajo a los proletarios luego viene esta segunda fase en el siglo XX en que se nos aliena nuestra capacidad o sea nuestra capacidad de manejar y de construir nuestro propio deseo a través de qué de la construcción de la maconera de la sociedad de consumo la sociedad del espectáculo y de board y demás te vamos a enseñar qué desear ¿no? o sea y se modelan justo en ese canal de subjetividades hay un tercer momento que a Bernardo Stiegler le preocupa mucho y que creo que tiene mucha razón y es la alienación de nuestra capacidad de pensar y él dice pero a ver cuidado ¿es la técnica per se? o sea porque él está advirtiendo estas técnicas justamente de las inteligencias artificiales y demás y además Stiegler murió hace como tres años hace muy poquito ¿no? él ya tiene esto en el horizonte y dice pues no sé creo que más bien es la manera en que nos aproximamos a esta técnica que es una manera de adaptación sometimiento ¿no? heredamos un mundo un mundo que no hacemos propio por eso no tenemos una existencia auténtica en la tierra ahí Stiegler también se apoya mucho en esta enunciación heideggeriana de hacernos el propio mundo y lo que habría que hacer es un proceso de adopción esta técnica es proyectarla y a intervenirla transformarla y hacerla propia pero para eso y en ese sentido creo que sí hay que aceptar que hay un plano tecno tecno social tecno económico incluso como bien lo dices más tecno social porque justo tecno económico es cuando entramos en la trampa de una técnica ya colonizada en la que lo que lo que habría que que hacer con esto es sí como lo dijiste muy bien es que hay que alfabetizarse técnicamente para poderse apropiar y cambiarle el entrenamiento porque alguien me explicó muy bien que la inteligencia artificial no se programa sino que se entrena pero se entrena en función de ciertos intereses y de un cierto subprograma más subyacente y que no es un programa informático es un programa de sistema de mundo ¿no? que en este caso es el modo de vida capitalista entonces creo que por ahí sí coincido mucho en la alfabetización técnica pero coincido mucho que esa alfabetización técnica tiene que venir acompañada también tú lo dijiste del pensamiento crítico que asuma que no piensa que tiene que someterse a la condición de una técnica colonizada de cierta forma sino que hay que decolonizar en el sentido del pensamiento colonial pero también en el sentido más abstracto de colonización de desmontar ese sistema en el que ha sido articulada y por otro lado y en ese sentido pues pienso mucho en que no tendríamos por qué renunciar a nuestra capacidad creativa que en efecto coincido no solamente es manual ¿no? sin embargo el cuerpo no lo deberíamos dejar de lado creo que también pensar que somos puro cerebro es eso es uno de los signos más peligrosos de la modernidad haber escindido el cuerpo y la mente que es una cosa muy rara si lo pensamos bien pensar que somos algo separado y y en ese sentido Constant que es este pues fuera un artista Constantinio en Hughes o no sé cómo sería porque es holandés y está muy difícil ¿no? pero él decía que el arte era una forma antigua de la creatividad en donde había unos cuantos se habían apropiado el derecho a crear pero que él creía en un arte que eventualmente iba a ser la ubicuidad de la posibilidad creativa de todos y que el mundo y que la técnica tendría que servir de soporte prometer cumplir su promesa moderna de que no se iba a eximir del trabajo duro pero a todos y tendrá que ser el soporte del homo ludens ¿no? del ser de la humanidad que juega que se recrea y que por tanto es capaz de construir su propio mundo ¿no? entonces me hiciste pensar mucho en eso y dije ¿de qué manera este mundo algorítmico podría encontrarse con ese potencial liberado de la creatividad del que habla Constant y en el que creo que la sensibilidad juega un papel determinante pensando en otra subjetividad posible pensando en otra máquina de guerra como las que hablabas ¿no? de 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 bueno ya gracias muy bien ahora gracias a ver aquí hay tres más levantadas las anunciaré conforme las levantaron de Yanira hola gracias hola a todos bueno mi comentario bueno quiero que empiece señalando esto que es mencionó Mario sobre el manifiesto ¿no? que él decía que que bueno que proponía que es que estableciéramos un manifiesto ¿no? sobre nuestra postura y luego bueno mi comentario toma en cuenta también lo que decía ahora al respecto ¿no? y entonces bueno mi opinión es que quizás más que un manifiesto yo pensaría en que se podía esbozar más bien una serie de coordenadas que que pues guiaran y que orientaran nuestra postura ¿no? que eso sería bastante libre pero también bastante claro ¿no? entonces bueno no nos pone ninguna camisa de fuerza pero sí orienta ¿no? bastante y aclara cuál es nuestra idea y bueno y mi siguiente comentario viene en relación o es en relación a la intervención de Aura bueno con sus compañeras y es en relación a que me pareció fundamental esto que señalaba que señalaba Saura sobre su búsqueda por entender el en el marco de la educación artística me parece fundamental porque considero que efectivamente puede aportar elementos muy muy importantes a la educación del diseño sobre todo en cuanto a este aspecto del fomento de la creatividad y en este sentido estaba yo recordando un libro que tenemos del grupo de investigación que a lo mejor lo conocen que lo vemos Bauen en un poquito lo conocen Bauen o sea la construcción del diseño desde una visión social y humanista bueno es un libro que ese efectivamente bueno entonces en lo que fue mi capítulo me recuerdo mucho lo que decía porque justo es es lo que yo discuto ahí para empezar bueno decía yo que hay una actualmente una sistematización del proceso de diseño como lo estamos enseñando que no fomenta o más bien fomenta muy pobremente la dimensión creativa e intuitiva ¿no? de los estudiantes y sí efectivamente se ha vuelto la enseñanza del proceso de diseño como una serie de pasos inamovibles una serie de aplicación de métodos y metodología ¿no? que les ponen a los alumnos una camisa de fuerza entonces frente a ello lo que señalaba yo ahí en el capítulo pues la primera etapa de lo que fue la Bauhaus la enseñanza dentro de la Bauhaus ¿no? donde estaban invitados artistas pintores en concreto a dar clase que señalaba yo ahí en y aquí ¿no? entonces ellos precisamente dieron prioridad a la experiencia sensitiva ¿no? a la vivencia de emociones y de sentimientos más que a la a una descripción a que los a llevar a los alumnos a que hicieran una descripción objetiva de la realidad entonces sí definitivamente estoy de acuerdo contigo que creo que la educación artística o la educación desde una perspectiva artística puede aportar muchísimo definitivamente ¿no? y estaba y yo señalaba ahí y ya para terminar lo comento incluso una anécdota sobre cómo enseñaba IT ¿no? que alguna vez quería les dejó que pintaran un limón por ejemplo y lo que hizo fue llevar un limón lo cortó en rebanadas y le dio a cada alumno una rebanada entonces le dijo bueno empiecen a este a vivir el limón y a partir de ahí empiecen a hacer este una expresión artística en torno al limón ¿no? entonces bueno esa era mi contribución este hablar de de esto gracias gracias de Yanira Alan sí bueno un poco sobre todo hace rato que hacían la intervención Patricia me quedaba pensando también justamente en lo mismo ¿no? porque un tanto la propuesta que presenté tenía que ver con con el justamente como o desde qué lugar estamos pensando la formación de la formación de los diseñadores precisamente porque digamos yo sé que es una constante esto de cuando de que la gente de repente se inscribe a la a la universidad justamente pensando como que hay una digamos como que hay una garantía y creo que justamente por eso decía hace rato ¿no? creo que tendríamos que ser o digamos muy claros en el sentido de que digamos esta noción de éxito que se vende a través del capitalismo pues no tiene que ver tampoco tanto con la formación o sea eso es una una narrativa que se agotó hace mucho hace mucho y y simplemente creo que digamos más que para el hecho de visibilizarlo es justamente también digamos de alguna forma una dar como una posibilidad de salida ¿no? si tú en algún momento sientes que digamos o si por un momento no te reconoces precisamente como dentro del sistema y dentro de que estás formando parte digamos parte digamos acrítica ¿no? de este digamos de lo que ocurre pues prácticamente no tienes esa posibilidad de escapar ¿no? y en ese sentido sí sí pienso justamente que cuando nosotros también a lo mejor nosotros como profesores estamos pensando la la institución desde desde otro punto de vista que también ya ya fue rebasado es decir hoy en día por lo menos en las disciplinas creativas o en las licenciaturas concretamente como comunicación o diseño donde he tenido oportunidad de estar veo que pues digamos mucho digamos la digamos como la idea general de muchos estudiantes es convertirse en creadores de contenido ¿no? digamos existe como esta parte de ser creadores de contenido y lo primero que te dicen es que es porque se monetiza rápido ¿no? entonces también seguimos dentro de esta misma lógica y yo de repente uno de los digamos de los cuestionamientos que a veces a manera de juego también les hace le digo bueno es que igual pues yo también podría tener un puesto de carnitas ¿no? y también podría monetizar muy rápido o sea es decir creo que de repente estamos ahí como digamos que hay como una narrativa de la modernidad que no nos ha dejado todavía digamos que ya está como muy rebasada pero que no nos ha dejado de permear en el ámbito institucional ¿no? y entonces desde el ámbito institucional particularmente para mí es justamente pensar ¿no? en qué tipo de profesional se está formando si es un profesional que tiene digamos habilidades para sobrevivir digamos dentro de este sistema capital o es de repente este profesional que cumple también con los estándares ¿no? por eso es que justamente ponía la cita de Medina y Rocha donde nos dice que justamente el poder del capital es aquel que va a determinar también la visibilidad de los genios y por último ya nada más cuando pensábamos o sea también coincido con Aura que cuando pensamos que si no tenemos el lenguaje no podemos justamente enunciarnos digamos el lenguaje en términos de lo que sea ¿no? un lenguaje incluso digamos cuando hablo de técnica podríamos estar pensando en técnicas manuales también yo algo que he estado que he estado pensando y que fue digamos que es lo que está dando origen a todas estas reflexiones es precisamente la inclusión de los laboratorios de medios dentro de las instituciones es decir la universidad ya concebida como ese espacio de infraestructura o sea justamente a donde tal vez digamos los actores que participan ahí no tienen digamos una impresora 3D unas computadoras no tienen ciertos sistemas de realidad aumentada etcétera bla bla pero entonces justamente la institución por lo menos la pública siento que tendría que tener como esa digamos esa misión de poner ahí como las herramientas de tener ese carácter digamos de alfabetización o instruccional en el sentido de cómo se utilizan esas herramientas y que después la gente cree y digamos las pueda ocupar digamos de manera un tanto situada y apropiacionista ¿no? y bueno con eso es este lo que lo que concluyo gracias Gracias Alan Aire Hola a todos bueno primero que nada pues me gustaron o sea me dejaron bastante pensando bastante la verdad ambas ambas pláticas y me pareció muy importante esta cuestión de el pensamiento sensible relacionado con el diseño ¿no? me hizo pensar un poco por ejemplo en mi experiencia pues yo he conocido varios diseñadores y justo trabajando en agencias o incluso en el gobierno y demás la verdad es que me topé con varios diseñadores que esta parte que Alan mencionaba del pensamiento crítico la verdad es que no veía tanto ¿no? entonces por eso me parece muy importante lo que plantea Aura o sea que desde la misma estructura del programa o de la carrera esté como este pensamiento sensible me parece muy importante yo la verdad sí trabajé con varios diseñadores de diversas universidades y coincidía eso ¿no? y a mí me llamaba un poco la atención porque muchas veces se centraban nada más como en la parte técnica entonces era por ejemplo si tenemos un proyecto de determinado tema ¿no? justo se centraban nada más en su intervención por ejemplo en hacer un flyer o poner la parte gráfica pero incluso dentro del proceso había como un gran desconocimiento del mismo proceso más allá de la intervención de su intervención como diseñador ¿no? entonces en ese sentido me parece muy 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 relevante que se esté haciendo esto igual en Guamcoajimalpa pues he notado eso ¿no? de entrada del diseño se ve más allá de lo gráfico o más allá del diseño industrial y se ve más bien como una forma de pensamiento esto a mí me parece muy relevante y regresando un poco a lo que hablaba ahora del pensamiento sensible yo en lo particular lo relaciono creo que ella también lo comentaba con la percepción ¿no? y cómo es muy relevante porque muchas veces se olvida ¿no? se centra mucho todo como que en lo racional o también ya se empieza a visibilizar lo emocional pero lo sensible muchas veces se deja se deja de lado entonces esta recuperación de lo sensible se me hace muy importante y también cómo pues se relaciona con la percepción y cómo a través de la percepción pues nosotros involucramos a o sea nos vemos justo como personas en un entorno del que formamos parte ¿no? y no tanto como individuos separados donde somos es uno y los otros sino justo como parte de todo ese entorno ¿no? entonces eso se me hace muy 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 relevante de esa cuestión y creo que esto también permite lo que nos mencionaba Alan ¿no? cómo a partir también de la interacción vemos también la cuestión de la alteridad ¿no? y justo con la alteridad creo que es la manera de interactuar con otros de comunicarse con otros de ponerse quizá en lugares que uno no había imaginado y que a través de esa relación uno logra adquirir ¿no? uno logra como abrir su visión y a partir de eso pues se pueden crear distintos mundos y también lo que o sea me pareció muy muy relevante también la participación de Patricia ¿no? porque creo que sí es un tema muy actual que incluso uno o sea pues cuando dices ya me dejó de caer la beca y demás pues tienes que pensar en cómo cómo adquieres ingresos ¿no? porque es una realidad o sea vivimos en un mundo donde de un modo u otro pues necesitamos ingresos para vivir ¿no? sin embargo creo que os estoy de acuerdo que a partir como de estas otras maneras de pensar creo que justo y abriendo estos otros mundos pues tenemos una posibilidad de crear como otras maneras de vivirlo ¿no? y tal vez atrevernos a pensar a obtener ingresos y demás con estas otras nociones estas otras ideas estas otras maneras de vivir que no afecten como ha pasado con el capitalismo y romper un poco estos esquemas y creo que también se puede lograr pues a partir de esto y bueno ese es mi comentario gracias Paula sí bueno primero que nada quiero decir que me encantaron las presentaciones o sea realmente me resonaron muchísimo y bueno es que yo en mi presentación hablé de algunas cosas similares entonces pues me gustó mucho escuchar pues temas así de conectados y quiero hacer un comentario en particular a lo que mencionaba ahora sobre lo de recuperar lo corporal porque justo es algo que yo estaba pensando ¿no? o sea de que dejamos de pasar lo que nosotros hacemos en diseño por nuestro cuerpo o sea nos quedamos tanto en pasarlo por la cabeza nada más que nos desapegamos de todo o sea ya no lo sentimos y ya todo es automático y entonces nada más hacemos pues como producción en serie y ya ¿no? ya no vemos más allá ni apuntamos a otros mundos y esto una vez una profesora de humanidades me dio un ejemplo increíble de lo que pasa cuando no pasas lo que estás haciendo por tu cuerpo con un ejemplo muy literal y se los quiero compartir que es como si tú te rompes la mano con la que escribes y le tienes que dictar a alguien está horrible porque no te sale igual o sea no importa que todas las ideas las tengas si las tratas de poner dictándoselas a alguien y no eres tú quien lo está haciendo en el papel no es igual o sea duele ¿no? y entonces eso está pasando con diseño ¿no? o sea no lo estamos escribiendo no lo estamos pasando por nuestra mano nada más lo aventamos y ya a ver quién lo atrapa entonces todo lo que están diciendo me hizo pensar como que sí podemos regresar a pasarlo nosotros por nuestra mano y eso quiero complementarlo también a lo que decía Patricia de lo que sucede con los estudiantes que ya mejor de plano no estudian diseño cuando se encuentran así con la primera puerta y para eso quiero leerles un cachito de un libro que acabo de conseguir la semana pasada y que también siento que tiene mucho que ver se llama Somos animales poéticos de Michelle Petit y dice todos los días nacen niños y no podemos contentarnos con lamentarles lamentarnos o decirles que son demasiados que llegan demasiado tarde están endeudados desde antes de llegar y que no habrá trabajo no habrá lugar están como nosotros entonces ¿qué vienen a ser la literatura y el arte a todo esto? ambos son caminos reales para descubrir nuestros ceños precisamente para reanimarlos y siento que eso es lo que pasa en este seminario o sea por eso me emociona tanto porque siento que con cada presentación que dan es como esos sueños que hay que reanimar y como que muchas veces si esto se lo decimos a alguien nos van a decir como de bueno padrísima la teoría pero ahora ¿cómo le haces para poner eso en práctica? y es como estarlo diciendo ahorita es estar poniéndolo en práctica o sea que se estén generando estos diálogos ya está dándole un carácter diferente al diseño entonces pues básicamente esto estoy muy encantada con todo lo que se ha dicho y como que como persona que todavía está cerrando la carrera de diseño yo no pienso que ya todo esté en el hoyo o sea igual y sí muchas cosas están feas igual y ya no tengo becas y no sé qué hacer después pero creo que sí hay lugares por donde ir entonces pues seguir discutiendo esto creo que es un un muy buen lugar aquí es Paola este Nicolás gracias sí gracias Paola porque porque este si hay algo de lo que siempre me critican es que está chido mi discurso pero pero que no propongo nada ¿no? este bueno a ver me gustaría tomar la palabra antes de que esto muera a ver me gustaría comentar dos cosas la primera de ellas y tiene que ver evidentemente con las dos participaciones las cuales agradezco profundamente igual que todas las que han pasado por aquí ¿no? efectivamente como ya he dicho y no me da pena repetir lo que ya se ha dicho por todas casi todos de verdad anima muchísimo saber que que nos inquieta lo mismo ¿no? y y cuando digo lo mismo evidentemente no estamos diciendo las mismas cosas pero sí el digamos el discurso es el que nos está inquietando y eso me parece estupendo las y los autores que han pasado por aquí han sido diversos pero estamos discutiendo lo mismo y entonces esto 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 anima muchísimo ¿no? más voy a comentar algo que me pasó justo el día de hoy tal vez inconscientemente pensando en que tenía el seminario de cierre soñé que soñé que tenía que tenía una familia y todas y todos de alguna manera estaban ahí en ese en esa en esa conformación de la familia es decir sí por fin siento que que al menos somos más locos ¿no? no me siento más cuerdo por fortuna sino siento que todas y todos somos más que vamos más locos pues ¿no? y retomando esto me gustaría entonces comentar rápidamente algo que tiene que ver con el grupo diseñologías ¿no? yo cuando cuando comenté este término por ejemplo con Mario le dije que evidentemente no en el sentido académico ni institucional me gustaría hacer ciencia del diseño ¿no? la ciencia la la que justo la que hemos olvidado ¿no? es decir preguntarnos por las cosas pero evidentemente no es solo la pregunta porque también luego se reduce mucho esto ¿no? al grado de que también ya decimos que formamos diseñadores investigadores ¿no? bueno a ver una cosa es recobar información y otra realmente investigar ¿no? y no tiene que ver con seguir pistas no tiene que ver con saber mucho de muchos autores sino tiene que ver con con este pues bueno tiene que ver con principalmente con con dar a luz a una idea ¿no? la mayéutica es decir ser más parteras que este que que la madre pariendo ¿no? esto creo que tiene que ver mucho con la ciencia no en vano Sócrates acudí a ello ¿no? entonces diseñologías lo habíamos pensado Mario y yo precisamente como un espacio para para crear un aparato esto es bien importante es decir en estricto sentido es lo que estamos discutiendo desde hace mucho ¿no? es decir hacer realmente mundo ¿no? y hacer mundo es algo muy complejo ¿no? es algo no es una buena ocurrencia no es no es la lectura este pormenorizada y amplia de muchas y muchos autores eso eso no es hacer mundo esto es algo muy muy complejo y ¿qué tiene que ver esto que digo de diseñologías y el aparato tiene que ver con con este con las con las propuestas que ahora traía ¿no? decía ahora hace un momento bueno a ver pensar en formar estudiantes para que salgan a ganarse el dinero hombre seguir pensando en los mismos términos antelogamos desde Deleuze o Heidegger ¿no? es seguir pensando lo mismo es decir tenemos que empezar a pensar de distinta manera ¿no? algo con lo que yo siempre he peleado desde que entré a la licenciatura en diseño Kiko Himalpa es que efectivamente se piensa la licenciatura en términos de qué van a salir a hacer ¿no? y además y todavía más ¿qué es lo que piden los periódicos? bueno esto ya es el colmo ¿no? es decir no hay nada que hacer más que lo que pida la gente ¿no? y esto además es viene la génesis del diseño las y los diseñadores están sometidos a lo que el cliente pida ¿no? valga así un rollo difícil esto de reproducir porque porque ya desde luego nunca he creído en algo como eso pero pero entonces pero lo que quiero decir es esto ¿no? es decir si la trampa mortal es que seguimos pensando igual aunque metamos a las y los filósofos a las y los sociólogos a las y los antropólogos ¿no? seguimos pensando igual el verdadero reto el verdadero mundo sería empezar a pensar de distinta manera ¿no? por ejemplo algo que algo que que en su momento por ejemplo ¿no? ahora estaba este bueno con perdón del término las edimbas algo que estaban comentando que me pareció efectivamente empezar a pensar de distinta manera es el asunto de lo sensible y ahí hay todo ya un tema para empezar a pensarlo por pero grullada que parezca ¿no? es que lo sensible no es y lo decía ahora y me pareció insisto no me pareció baladí que lo mencionaba lo sensible no tiene que ver con sentir bonito ¿no? por un lado suponemos que sabemos que es lo sensible y por otro decimos sí, sí ya sé que no es sentir bonito sí maestro pero ¿qué es entonces? ¿no? ¿qué es entonces? entonces empezar a preguntarse por eso diría Borges seguir pensando los mismos problemas que nos aquejan pero pero desde donde estamos hoy esto esto sí es pensar diferente ¿no? y no el pensar los problemas de siempre sino el preguntarse por las cosas entonces sí yo sí creo que este que el diseño no tendría que pasar sino que de acuerdo de acuerdo a lo que yo he estado rastreando el diseño el diseño es sensibilidad ¿no? perdió el rumbo por las crisis económicas y debido a que sí ¿no? tenían que subsistir de alguna manera en donde surge el diseño como profesión este pues se acabó yéndose por el lado del producto ¿no? es decir lo vendible ¿no? lo vendible en esos términos porque hoy día como siempre lo he dicho hoy ya no compramos productos ¿no? insisto el Spotify y demás es el claro ejemplo de que tenemos tenemos música ¿no? cuando antes el acetato era al menos ese consuelo de que algo de música teníamos ¿no? pero hoy día no hoy ya no compramos nada ¿no? este entonces el diseño sí surge sí surge como una propuesta sensible y yo incluso diría hasta más bien más que cantiana yo diría que incluso afectiva es decir espinociana ¿no? es decir republicana es decir en donde en donde en donde cada cada encuentro de sujetos cada encuentro de sujetos porque sí creo que aquí lo complejo sigue siendo bueno sí somos comunidad pero somos individuos no hay discusión en eso ¿no? sí ok de acuerdo pero entonces los cruces son lo importante ¿no? y espinoza justo es lo que habla ¿no? habla de toda esta posibilidad de lo subjetivo pero en los cruces ¿no? y esto es bien importante este el diseño insisto por el rastreo que yo he hecho es probable que sea sesgado pero el rastreo que he hecho surge así surge por los cruces no surge por este por lo comunitario o socialista sino surge por los cruces y esto ya empieza a dar pistas de por dónde está el diseño ¿no? es decir el diseño surge en esta oscuridad de la que también hablaba Laura al principio ¿no? estamos en un momento en donde no hay mundo ¿no? es decir este caldo prebiótico ¿no? en el que se supone se creó la vida bueno estamos en el caldo prebiótico no se mueve nada todavía hay una serie de enlaces que se llevan a cabo una serie de procesos termodinámicos y estamos en ese momento ¿no? bueno el diseño surge así para poder llamar a esos procesos surge así surge la oscuridad completamente no ha visto la luz eso sí no ha habido una bacteria que pueda que pueda este hablar de de un principio ¿no? pero creo que eso es toda una potencia ¿no? y creo que va insisto por el lado precisamente de la afectividad espinociana este de la mano porque no lo descarta de la mano de la de la sensibilidad kantiana ¿no? retomando un poco lo que estaba diciendo ahora ¿no? este y con respecto a lo que estaba diciendo Alan ¿no? también me pareció importante para 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 el diseño y además atraviesa muchos de los comentarios que también se han hecho aquí ¿no? de Yanira este la misma Paola Patricia este y y que tiene que ver con algo así que también se ha traído mucha población y en este seminario que es el famoso asunto del producto que que en realidad es es digamos es la conclusión del proyecto ¿no? es decir en términos de como el diseño el diseño en términos de como lo hemos enseñado culmina ¿no? es decir la conclusión del proyecto es el producto ¿no? que esto dicho sea de paso es el problema no es tanto el producto sino el problema es todo toda esta manera de entender el mundo porque por ejemplo ¿no? con los las y los autores de cajón con los que me he topado últimamente ¿no? y entre ellos está Munari cuando habla del proyecto hay unos errores metodológicos que tiene y que me da la impresión al menos por lo que yo he escuchado de que nunca se ha reparado en ello ¿no? entonces por ejemplo dice Munari sí es que bueno hay varias cosas que dice ahí para empezar Munari dice que que el mundo está en una cierta inestabilidad ¿no? bueno ahí tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo sobre la oscuridad pero pero en realidad cuando uno avanza se da cuenta que Munari lo está diciendo en su sentido y dice que que sí que 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 hay una serie de de inconsistencias y que y el diseño pues lo que va a hacer es tratar de ponerle cierto orden ¿no? y que en eso consiste el proyecto y dice y no y no hablo de naves espaciales hombre pues ojalá hablar de naves espaciales sino dice hablo de cosas tan cotidianas como amueblar una casa y de entrada eso la llama el problema ¿no? es decir lo que hay lo que hay implícito en ese término es 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 toda una manera de entender el mundo ya eh tabada ¿no? destinada a esto que se han estado se ha estado comentando aquí tanto por Ana como como por las edimbas necesito con perdón del término este y es que no hay nada más que hacer más que ejecutar ¿no? es decir lo que hace Homero Simpson ¿no? en solo estar al pendiente del botón por si hay alguna reacción nuclear ¿no? y en el inter se duerme sí es decir la gente se muere y nunca se enteró que estaba viva ¿no? en un mundo este tan acabado como el que tenemos ¿no? este y entonces eh nosotras y nosotros los diseñadores estamos destinados a resolver problemas pero de entrada el problema yo siempre le he dicho el problema es un es un asunto epistemológico ¿no? es decir es un planteamiento para conocer ¿no? es decir no hay nada que resolver nada absolutamente no hay nada que resolver y si hay algo que vertebra el diseño es que nosotros resolvemos problemas esto insisto apuna al libro de Bruno Monari Bruno Monari dice que nosotras y nosotros resolvemos problemas no hay nada que resolver si es un problema punto número uno punto número dos el ¿de dónde sacamos que amueblar una casa pasó por una problematización ¿no? es decir realmente nos preguntamos por eso ¿no? eh y y eso de nuevo trae consigo una serie de determinaciones en donde tal vez lo de menos sea que el diseño se enseña desde los métodos el problema es esa determinación esa predestinación en la que ya este la profesión está acotada ¿no? y y todo este asunto tiene que ver con algo que también me llama muchísimo la atención de lo que en realidad reclamaba Otto Light en analógico y digital un texto que no me cansaré de decir que todo mundo entre comillas ha leído pero pero que me da la impresión de que no han leído bien entre otras entre otras cosas porque para empezar me gustó mucho que lo de analógico y digital lo basara más en en cómo nos referimos a los relojes es decir si es de manecillas o si tiene números y no y poco o nada tiene que ver con la inteligencia artificial ¿no? a ver y que en el fondo por supuesto que pensar el mundo en términos de manecillas o de números si comparten un discurso como vasos comunicantes con todo lo que se está discutiendo o más bien con todo lo que no se está discutiendo sobre la inteligencia artificial ¿no? este pero bueno lo que quiero decir es que la principal diferencia entre uno y otro y aquí tiene que ver lo del cuerpo por ejemplo de Paola es que lo lo digital es es lo específico lo preciso lo lo ejecutado lo ya ejecutado no mentira lo ejecutado lo ejecutable perdón ¿no? es decir lo único que hay que hacer es leer los números y finalmente incluidas las décimas de segundo ¿no? los parámetros que da un un reloj atómico incluso ¿no? en los que incluso Stephen Hawking suponía que que se podía comprobar que entre más alejado esté de la gravedad el tiempo correrá más lento ¿no? es decir con esa precisión con esa con esa meticulosidad con la que incluso por ejemplo así los diseñadores diseñamos ¿no? y hacemos un perfil de un de un este segmento de la población cuando en realidad esto es mucho más complejo ¿no? que decir mujer entre 35 y 45 años caucásica es mucho más complejo que eso ¿no? y justo dice Einstein entonces que su contraparte sería lo analógico ¿no? es decir que no hay nada definido y que eso que esa esa zozobra es la que para que el diseño siempre le ha dado la vuelta este pero que es lo único posible por por escudriñar ¿no? entonces sí pensar en una en un en un diseño que que todavía está por plantearse implica entre otras cosas ya para recapitular y terminar mi intervención implica entre otras cosas seguir dejar de pensar el diseño en algunos de los términos en los que hasta ahora lo seguimos pensando es decir que plantear un aparato para poder pensar el diseño ese aparato yo bueno yo yo al menos ese plan tengo no sé cuánto había viví pero pero mi plan de vida es plantear ese aparato es decir yo no me atrevo todavía ya desde que entendí esto a decir nada sobre el diseño es decir necesito digámoslo así un 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 llevar a cabo un ejercicio hermenéutico para entender lo que surgió en su momento como diseño ¿no? y este y que pasa desde luego porque eso ya es espero un principio por el cual el diseño tendría que transitar ¿no? es decir esta indagación ¿no? aprovechando que está Paola es esto que yo en sensibilización al arte proponía ¿no? el 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 discurrir ¿no? más que el dictaminar ¿no? este pues eso es lo que tendría yo comentado gracias Mario pues muchísimas gracias a todos ya pues les agradezco mucho a Aura Patricia de Yanira y de Paola que dijeron ya suscribo pues todo lo que dijeron entonces para no repetir muchas de las cosas que intentaré no repetir ¿no? muchas de las cosas con las que estoy de acuerdo solamente retomar algunas cosas tratar de hacer una breve aportación intentar ser breve curiosamente bueno lo que ahorita mencionaba Paola acerca de esta diferencia ¿no? como entre la teoría y llamémosle decir la mano de obra ¿no? o la mano o el cerebro y la mano como la mente y la mano como queramos decirlo pues en realidad el diseño como ya lo han estado mencionando también otras aquí regularmente está más bien del lado de la técnica es decir del lado de lo manual simplemente o sea como de cumplir con esa con esa parte ¿no? y esa es digamos la visión que muchas veces se tiene de hecho en la Guamco a Jimalpa ¿no? que es esta como como servir de técnico simplemente de técniques solamente para que las industrias o el cliente en todo caso lleve a cabo o logre sus objetivos ¿no? y bueno valerte lo que sea para eso aunque sean ideas termina siendo una instrumentalización técnica de las ideas ¿no? entonces entonces creo que sí mucho de lo que de lo que hacemos aquí es y bueno siento que Paula ha estado formada con con Aarón conmigo con Deyanira ¿no? entonces este y bueno en este seminario tiene también mucho tiempo este con nosotros entonces tal vez bueno no sé a lo mejor ahorita Paula me puede contradecir pero este pero en realidad digamos eso de que de que en diseño nos quedamos solo en la teoría eso solamente es de este grupo digamos así ¿no? este porque en realidad lo otro lo más normal es lo otro ¿no? que te enseñen a ser técnico ¿no? y a resolver las cosas así ¿no? entonces pero bueno sí estoy de acuerdo ¿no? en también esto lo lo mencionaba mucho Alan en su en su en su intervención ¿no? de cómo se nos si se nos ha vendido o mucha de la gente que entra a diseño entra como con una idea de la de la creatividad y todo esto y termina siendo ¿no? lo otro termina siendo mano de obra precarizada ¿no? o trabajo labor precarizada por lo menos podríamos decirlo así ¿no? y que justo lo que intentamos aquí es como rescatar justo esa otra parte ¿no? que es la parte creativa la parte poética ¿no? como retomando lo que la ponencia de Paola ¿no? la parte poética del diseño y no y no como una de capacitación para para el capital ¿no? sino este desde una imaginación radical que se sabe sin fundamento ¿no? eso es como gran parte de lo que intentamos hacer acá ahora bien evidentemente sabemos que hay otras formas más allá del capital de economía otras formas de política otras formas de ética ¿no? y porque ya existen ¿no? hay que eso sí esto viene a cuento con la ponencia de Claudia por ejemplo de la semana pasada porque ya existen en comunidades que a lo mejor no son conocidas ¿no? o han sido aplastadas ¿no? o sea que han sido ocultadas y hay que bueno rescatarlas aprender de ello o en todo caso inventar también ¿no? nuevas formas de organización y aquí voy a intentar hacer como también una suerte de esto porque esto que acabo de decir ya lo había dicho de hecho ahora ¿no? pero voy a intentar hacer como un puente porque mientras tanto mientras no inventemos esas nuevas formas o no digamos en el tránsito ¿no? rescatando también esto que de lo que nos hablaba Nora en su participación o Francisco ¿no? en la transición también es verdad que el capital está tan desesperado por renovarse siempre que requiere de eso de cooptar todo aquello que vaya más a que rompa con con ello ¿no? y este es decir que curiosamente ahí hay que hay que hay que digamos ¿cómo poder decirlo? correr el riesgo también ¿no? y y y tratar de saber jugar en ese juego ¿no? sin caer en él ¿no? y y y de alguna manera porque es verdad que si solamente hacemos aprendemos a hacer técnicas el capital el capital llega y ofrece digamos a los diseñadores hasta cierto punto ¿no? ofrece nada más hasta cierto hasta cierto nivel ofrece como cooptarles ¿no? ¿por qué? porque lo que busca es justamente esta gente ¿no? creativa que esté pensando nuevas cosas y en todo caso yo esto me atrevo como a a sugerirlo lo que la opción que queda es infiltrarnos en todo caso ¿no? infiltrarnos en las industrias infiltrarnos porque aquí rescato lo que decía Patricia ¿no? infiltrarnos en las industrias infiltrarnos en las instituciones en el estado ¿no? en todos esos aparatos ¿no? para desde ahí ir generando las nuevas formas ¿no? y en todo caso eso creo que ojalá que este seminario y y y las demás los demás espacios en los que transitamos y convivimos quienes estamos aquí y otros que no se conectaron pues sirva para eso ¿no? bueno pues hasta aquí lo dejaría no sé si hay alguien más por ahí no sé si quieres cerrar Aaron de Yanira pues nuevamente agradecer pero bueno sobre todo animar a que a que no nos abandonemos no nos abandonaran nosotros sino incluso en caso de no repetir este también se estarían abandonando todas y todos entonces continuamos juntos ¿no? juntas y juntos este porque porque sí les confieso insisto que al menos en de mi parte me encuentro muchísimo más animado ¿no? y más comprometido porque además porque además ojalá y solo ojalá y solo fueran inquietas e inquietos ¿no? saben un montón entonces pues ya me estoy quedando me estoy quedando corto ¿no? entonces sí por favor no abandone les haremos llegar sin duda a la convocatoria a la cual insisto hablo por mí pero casi estoy seguro que hablo por el resto de diseño de pies este estaríamos gustosísimas y gustosísimos de que de que volvieran a participar ¿no? además todos lo hacemos todos hacemos este seminario nosotros lo convocamos pero si no están ustedes pues estaríamos pues mejor nos vamos un café a platicar y ya se acabó ¿no? eso sería gracias gracias a todos nos vemos el próximo año felices fiestas muchas gracias muchas gracias bonita tarde gracias igual nos vemos pronto chao adiós bye bye